Mi apreciación es que el Ejecutivo, el Presidente, han afirmado su autoridad sobre el Congreso. En numerosas oportunidades el Presidente emplea los términos dispongo, propongo, sustentando él propuestas como individuales o en todo caso del Ejecutivo. Y entrega además al Presidente del Congreso, ¿no? Entrega, proyectos de ley al Presidente del Congreso, cosa que no había hecho en el primer año. Este segundo año empiezan diferente. El primer año que el Congreso da las leyes, este segundo año tengo claridad sobre cuáles son las iniciativas y aquí las dejo. Entonces me parece que ese es un punto importante. La autoridad del Ejecutivo sobre la Nación. Y el tema de la bancada, después lo vamos a conversar, ¿cómo puede empezar a funcionar ese tema mejor, no? De su relación con la bancada y el orden, ¿no? Pero bueno, sigamos, sí. Y una segunda apreciación así también general sobre el discurso es un gran énfasis en la delimitación de metas, de propósitos y de objetivos, y algo que siempre se dice, bastante menos sobre procedimientos, cómo lograr aquellas metas, es un tema que, bueno, queden enunciados. Y entonces te deja una sensación un poco de incertidumbre, la sensación de ojalá todo aquello se cumpla. Si se cumpliera sería muy bueno, pero realmente quién sabe. Sí, además era, estaba revisando el Twitter, había habido pedidos expresos de analistas diciendo que tenía que fijarse metas el presidente de cuánto iba a cumplir, ¿no? Y más bien que ahora había puesto demasiadas metas, ¿no? ¿Clarifica un poco más el panorama o quizás demasiadas cifras? Por lo menos hay objetivos claros. Y se puede pedir rendimiento de cuentas. Ahora, no sé si están estructurados estos objetivos alrededor de ciertos puntos fuerza, a ciertos ejes fuerza, y si está claro, sobre todo, cómo vas a alegrar ello, ¿no? Por ejemplo, con el diálogo y la ley, la consulta previa más el ordenamiento territorial habrán de resolver o habrán de atemperar los conflictos sociales. Pero qué tipo de ordenamiento territorial, cómo se va a resolver realmente la contradicción entre agricultura y minería, que pienso es la principal de las que vive el país. Antonio, ¿cómo has visto tú estos cambios que han habido en este primer año de Ollantomale? ¿Cómo ves las perspectivas para el siguiente? Mira, yo veo que el gobierno tuvo dificultades para ir a rumbo, que fue altamente inestable, y que ahora siente que tiene un mejor gabinete que nunca. Y por lo tanto, esa es su fortaleza. Por ello, presenta proyectos de ley desde el Ejecutivo y pretende encarar los grandes problemas del país desde las iniciativas del Ejecutivo. La fortaleza es entonces un mejor gabinete, el mejor de los tres, por lo menos es lo que cree el presidente. Veo también, sin embargo, que quiere aliarse a los gobiernos regionales. Todo esto de bajar el SNIP es demanda de los gobiernos regionales. Entiende que no tiene operadores políticos y busca estos operadores políticos en los movimientos regionales que sostienen a estas presidencias. Entonces, su gran aliado del próximo año será la Asamblea de Gobiernos Regionales. Pero veo que los desafíos están en pie, ¿no? El tema de Conga no se ha resuelto, no se ha encarado realmente, y queda como una gran incógnita. No se podrá continuar con el desarrollo del país y postergar Conga, dejarlo postergado para siempre. ¿En qué medida afectará al desarrollo del país un gran problema al cual se quiere tapar? Y por otro lado, el tema de la crisis mundial. Me parece que estamos en el momento de la crisis europea, grandes amenazas de la crisis mundial, y un país exportador de materias primas como el nuestro vive, pues, de un entorno internacional que se está poniendo complicado. Y China no está creciendo tanto, Brasil tampoco. Ya, y no he visto en el mensaje que realmente se ha encarado el tema. Sobre temas como corrupción, por ejemplo, que ahora ha vuelto también al tapete con esta sentencia polémica de Villestain, ¿te parece que ha podido dar más anuncios, que ha podido hacer más hincapié en algunos temas? Bueno, ha sido un poco decepcionante a lo largo del año. Recuerda que el tema corrupción a lo largo del año empieza con el viaje de Alexis a Rusia, y en general luego sigue con el vicepresidente Chejade. Me parece que la población piensa a estas alturas que el gobierno en este terreno es más de lo mismo. Porque decían incluso en el Twitter que estaba aplaudiendo Chejade cuando él anunciaba políticas contra la corrupción. Cosas que llaman la atención a la gente, en fin, ¿no? De lo que está hablando ya.